Hola estudiantes, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a tratar un tema dentro de la lengua que es indispensable, es la negociación y es por lo tanto el acuerdo. Es muy común tener que acordar a lo largo del día, a lo largo de la semana, en casa, en el trabajo, con los amigos, tenemos que llegar a un acuerdo para ir al restaurante que queremos, en el que queremos cenar o comer, tenemos que negociar con nuestros hijos, cuántas veces se tienen que duchar a la semana, tenemos que negociar con nuestra pareja, el lugar al que vamos a ir de vacaciones, en fin, hay que llegar a acuerdos de manera casi casi diaria, diaria diría yo. Así que os he preparado una clase que es el éxtasis de las clases sobre los acuerdos en español, no encontraréis otra igual, ya lo veréis, así que, si os parece bien, vamos a empezar. Escubidibu, buu, 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 escubidibabidi buu, dibababidi buu. Bueno, el primer paso antes de llegar a un acuerdo es que tenemos que coincidir con las demandas de nuestros compañeros y nuestras compañeras en el trabajo, ¿de acuerdo? Si tenemos que pactar diferentes puntos con una empresa, tal vez la competencia, tenemos antes que coincidir con las demandas de nuestros compañeros y nuestras compañeras. ¿Qué vamos a pactar? ¿Qué puntos a tratar o qué ventajas queremos obtener y qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué es lo que queremos y qué vamos a dar? Y todo esto tenemos que hablarlo antes en grupo. Así que, chicos, chicas, lo primero que hay que hacer antes de llegar a un acuerdo es coincidir con las demandas, las demandas son cosas que pedimos con nuestros compañeros y compañeras. Buu, 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 buu. Bueno, es evidente que habrá discrepancias. ¿What? Esa es la frase. Es evidente que habrá discrepancias, porque cada uno tiene diferentes maneras de pensar. A cada uno y a cada una nos parece más ventajosa una situación que otra, preferimos obtener algo a cambio diferente. Eso es con natural en los seres humanos, no todos tenemos la misma opinión. Así que, sin lugar a dudas, es evidente, es claro, lo podemos visualizar, lo podemos entender, es evidente, que habrá discrepancias. Es decir, ¿qué opinaremos de distinto modo entre nosotros? Antes de coincidir en nuestras demandas o en las demandas de los compañeros y las compañeras, pues vamos, sabemos que habrá, que es evidente, que habrá discrepancias entre nosotros. Tenemos diferentes puntos de vista, nos parece más ventajosa una situación que otra, y así lo vamos a decir en la negociación o en la discusión que mantengamos con nuestros amigos, con nuestras amigas, compañeros de trabajo, con que sea. Es evidente que habrá discrepancias. A ver, es evidente que habrá discrepancias y si hay discrepancias tenemos que poner de nuestra parte para llegar a un acuerdo. Esta es la expresión, poner de mi parte, poner de tu parte, poner de nuestra parte. Es decir, estar dispuestos a ceder en las negociaciones. Cuando hacemos unas negociaciones, cuando negociamos, cuando queremos acordar algo, pues tenemos que poner de nuestra parte. No existe el acuerdo perfecto, puede existir, pero es difícil encontrar el acuerdo perfecto en el que todos queramos lo mismo, en el que todos salgamos ganando igual, ¿no? Pero claro, vamos a tener que, por lo general, hacer algunas concesiones. Y esto, esto es lo que quiere decir que tienes que poner de tu parte. Debemos encontrar un acuerdo razonable. Esta es la frase, debemos encontrar un acuerdo razonable. Si tú pones de tu parte, si yo pongo de mi parte, podremos encontrar un acuerdo razonable. Aquí la palabra clave va a ser el adverbio o va a ser el adjetivo razonable. Lo que es razonable es lo que es comprensible, lo que a los dos o a todas las partes que quieren llegar a un acuerdo les parece bien. Hay algo que es razonable. Si hoy vamos a comer al restaurante chino que a mí me gusta, mañana vamos a ir al restaurante turco que a ti te gusta. Y este es un acuerdo bastante razonable, que todos podemos entender, que a todos y todas nos cabe en la cabeza. Ese es un acuerdo razonable. Así que, bueno, pues, es presión, encontrar un acuerdo razonable. Los hay que son muy buenos negociadores, que presionan, que nos empujan, que nos llevan al límite para llegar a un acuerdo que sea más ventajoso para ello. Lo que están haciendo es forzar las negociaciones, forzar las negociaciones, es decir, exprimir al máximo para estar seguros de que obtienen el mayor beneficio posible. Todo lo que puedan. Están dispuestos a llegar más lejos, están dispuestos a que no haya negociación, porque llevan la negociación al límite. Lo que hacen es forzar la negociación. Estas personas fuerzan la negociación. Por ejemplo, aquí en España, en las últimas elecciones, ha habido un reparto de votos bastante equitativo entre las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras, progres y conservadores. Y un partido político independentista, que quiere la independencia de Cataluña, pues tenía que pactar con las fuerzas progresistas. Lo que ha hecho este partido político es forzar las negociaciones. A lo mejor no hemos llegado a un acuerdo razonable, pero sigue existiendo la posibilidad de acuerdo. Esa es la frase que quiero enseñaros. Sigue existiendo la posibilidad de acuerdo. No hemos quemado todas nuestras naves. No hemos dicho nuestra última palabra. Todavía es posible, sigue existiendo la posibilidad de un acuerdo o de llegar a un acuerdo. Esto es fundamental antes de que se rompan las negociaciones. La negociación no tiene por qué consumarse en un acto. Hoy negociamos y ya está, hemos llegado a un acuerdo razonable todos y perfecto, todos contentos y contentas. No, a veces no hemos podido llegar a un acuerdo ese día, pero sigue existiendo la posibilidad de un acuerdo. Todavía nos vamos a poder reunir en futuras ocasiones y a ver si así finalmente encontrar un acuerdo razonable. Mirad, finalmente hemos llegado a un acuerdo. Sí, las dos partes sabemos qué es lo que queremos y obtendremos aquello que queremos y concederemos aquello que la otra parte quiere también. Así que finalmente hemos llegado a un acuerdo. Lo que ocurre, lo que ocurre es que ese ha sido un acuerdo verbal. Todavía tenemos que ratificar ese pacto, ratificar ese pacto, que no quiere decir que traemos una rata y la rata firma el documento del pacto. No, el verbo ratificar es hacer legal, es darle visos de obligatoriedad, ¿vale? Eso es lo que hace, lo que hace el verbo, ratificar. Y ese pacto, que es un sinónimo de acuerdo. Un pacto es un acuerdo. Un pacto es el acuerdo al que llegan dos partes que se sientan a negociar. Bien, pues ahora vamos a ratificar ese pacto. Lo que vamos a hacer es firmar los documentos, ¿vale? Cogemos el documento y lo firmamos para que todo sea legal y para que ya no haya marcha atrás. Hay veces en las que no queremos llegar a acuerdos muy complejos. Hay veces en los que no hay muchos puntos que tratar. Sencillamente, por ejemplo, podemos estar hablando de un pacto de no agresión. Hagamos un pacto de no agresión. Es decir, no vamos a hacer cosas que nos perjudiquen a ambas partes continuamente. Pero un pacto de no agresión puede ser entre dos empresas, puede ser entre dos empresas. Mirad, hemos acudido a la dinámica de bajar los precios. Yo bajo el precio y tengo una tienda, por ejemplo, tengo una tienda, bajo el precio y entonces a la tienda de enfrente, que se dedica a vender el mismo producto que yo, a la tienda de enfrente, dejan de ir sus clientes habituales para venir a la mía. Lo que va a hacer esa empresa es bajar los precios, más bajos que los míos. Y entonces mis clientes y los suyos volverán a esa tienda. Y yo me quedaré así, a dos velas. Y entonces yo diré, pues voy a bajar más los precios, hasta que llegue un punto en el que sea absurdo bajar los precios porque estamos perdiendo dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como tienda, como pequeña empresa, que quiere subsistir? Llegar a un pacto de no agresión. Llegar a un pacto de no agresión con la otra empresa y la otra tienda. Y les puedo decir, mirad, vamos a poner los mismos precios, vamos a tener exactamente los mismos precios y vamos a vender productos un poco diferentes. Este sería un pacto de no agresión. Es decir, no vamos a bajar los precios, vamos a ver otra manera, pero sobre todo vamos a establecer un pacto de no agresión. Que sea nocivo para tu empresa y sea nocivo también para mi empresa, porque al final, si no, tendremos que cerrar. Los pactos de no agresión a veces pueden ser públicos, pueden ser, pueden estar al alcance de todo el mundo. Permitidme que carraspee, eso es carraspear. Bueno, los pactos de no agresión a veces pueden ser públicos, todo el mundo lo sabe, hemos llegado a un pacto y lo hemos hecho público, es conocido, es sabido por la opinión pública, los políticos a veces pactan y todo el mundo se entera, sabe que ese pacto ha ocurrido, sabe que ha habido un pacto de no agresión, si es el caso, que han llegado a un acuerdo razonable, también, ¿no?, si sigue existiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo, también, todas estas cosas de las que hemos ido hablando durante el vídeo. Pero, a veces, pueden haber turbios pactos entre bambalinas. Y os quedaréis flipando, probablemente, la frase, la frase más avanzada de todas. Turbios pactos, turbios acuerdos, si queréis, son intercambiables, son pactos sucios, son pactos que pueden ser ilegales o que pueden tener una opinión, pueden que la gente se ponga en contra de esas dos personas que han pactado. Entonces, son turbios pactos y entre bambalinas, porque nadie se entera. Un pacto es turbio cuando es sucio, es ilegal, a la opinión pública no le va a gustar, y se hace entre bambalinas cuando nadie lo ve. Es interesante que si hacemos un pacto que no es simpático, pues que nadie se entere. Y esto es lo que ocurre a veces en el mundo de los negocios, especialmente también en el mundo de la política, que vemos un vídeo la semana pasada sobre política. A veces hay turbios pactos entre bambalinas. Entre bambalinas es una expresión que viene del teatro, porque entre bambalinas es el lugar del teatro donde nadie se entera de nada. Detrás de esas cortinas, detrás de donde está el público, pues ocurren cosas entre bambalinas, se dice. Y de ahí, de ahí traemos para el mundo de los negocios esa expresión que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Turbios pactos entre bambalinas, pactos que no van a ser bien vistos por la opinión pública o por quien lo sepa, y lo hacemos de manera escondida, lo hacemos a escondidas. La frase siguiente, esa frase que vamos a aprender ahora, sería una frase contraria al concepto, a la definición de un turbio pacto entre bambalinas, porque podemos ser partidarios de llegar a acuerdos formales. Un acuerdo formal es un acuerdo legal, es un acuerdo que está sellado, que está firmado, es un acuerdo que no se puede ocultar, el acuerdo formal. Y con esto introducimos la noción de que ese acuerdo es legal. Pero hay muchos acuerdos que son legales y no es necesario decir, es un acuerdo formal. Bueno, pero podemos ser partidarios de llegar a acuerdos formales, porque esta frase, esta frase es una frase C2, C2, ¿de acuerdo? Es una frase cojonuda, allá donde la metáis, pues, dará ese toque de sofistificación, un toque sofisticado, un toque avanzado, sin duda, C2. Ser partidario. Alguien es partidario, alguien es partidario cuando es de la opinión, de esa opinión, ¿vale? Sin más. Yo soy partidario de tomar fruta por las mañanas para desayunar. Es decir, que yo creo en esto, que yo opino, opino esto, ¿vale? Con los pactos y los acuerdos también puede pasar que no queramos hacerlos, pero no tengamos otro remedio. Es que no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Nos vemos entonces, en ese caso, forzados a pactar. Nos vemos forzados a pactar o forzados a llegar a un acuerdo. Forzar algo es intentar solucionarlo, podemos intentar abrir una caja que no podemos y tenemos que forzarla. A veces que se ha roto un tornillo y podríamos abrir un objeto sencillamente desenroscando el tornillo, pero tenemos que forzar la caja porque el tornillo se ha pasado, no funciona, ya no podemos darle vueltas y forzamos. Hacer fuerza, forzar es hacer fuerza y podemos forzar o nos podemos ver forzados a llegar a un acuerdo, nos podemos ver forzados a llegar a pactar también, ¿vale? Porque no queda otro remedio, si es que mi empresa va a desaparecer. En ese caso también tengo una frase que es muy avanzada y es plegarse a los cantos de sirena. No tiene por qué circunscribirse únicamente al mundo de los negocios, al acuerdo, pero nos viene bien. Porque plegarse a los cantos de sirena es sencillamente aceptar lo que puede ser un acuerdo, algo que nos proponen, nos plegamos. Plegarse es ceder, ceder, decir que sí a los cantos de sirena tiene una connotación negativa. Los cantos de sirena es una expresión que viene del mundo de la literatura, de aquella gran obra de Homero, que era la odisea. En la odisea a Ulises, o a Odiseo, se le aparecían sirenas que cantaban, y esas sirenas que cantaban tenían una voz tan bella que hacían que todos los marineros, pues, se sintieran atraídos por ellas, ¿no? Y de algún modo acabaran pagándolo con su vida, ¿no? O acabaran pagándolo con su vida, de algún modo no, de todas todas. Pues esta es la idea, plegarse ante los cantos de sirena es ceder ante... tiene una connotación negativa, porque los cantos de sirena son algo fatídico, son algo mortal, pero son algo también que suena muy bonito. A veces podemos invertir en bolsa, o invertir en un proyecto, o llegar a un acuerdo con alguien, porque nos parece muy bonito, nos parece muy bonito, pero esa no es la realidad. Eso es lo que queremos decir, es una frase avanzada, con connotaciones, con connotaciones sutiles negativas. Plegarse a los cantos de sirena es algo que podéis leer o podéis escuchar, si la persona es habilidosa y sabe utilizarla bien, para denotar que ya estamos diciendo, además, que ese pacto o ese acuerdo no va a ser bueno para nosotros. Existe la posibilidad de que ese pacto, ese acuerdo no vaya a llegar nunca, porque estamos radicalmente en desacuerdo. Estamos radicalmente en desacuerdo. Lo que nos proponen se aleja tanto del deseo que tenemos nosotros, o de nuestras pretensiones en el mundo de los negocios, que estamos radicalmente en desacuerdo. Y aquí tenemos este adverbio, lo que es radical es lo que va a un polo, lo que es opuesto, pero también lo que es, lo que es de algún modo lo contrario, ¿vale? Radicalmente en desacuerdo es que estamos totalmente en desacuerdo, que el desacuerdo es absoluto, que el desacuerdo no puede ser más desacuerdo, esa es la idea. Bueno, pues si queremos dejar claro que no, no nos gusta la propuesta que nos están haciendo, estamos radicalmente en desacuerdo, ya dependerá de ambas partes forzar las negociaciones, forzar el pacto, llegar a otros pactos menores como un pacto de una agresión, en fin, eso ya se verá. Acabemos con un acuerdo informal y coloquial, ¿vale? Acabemos con un acuerdo entre amigos, que a veces decimos que alguna vez yo lo he trabajado aquí, y vosotros de vez en cuando decís, reyes, esto ya lo hemos visto, perfecto, porque así repetimos, así los que no han acabado de coger el concepto, lo cogen, y los que ya lo tienen, lo afianzan, esa es la idea. Y no es otro que sígueme el rollo, sígueme el rollo, es lo que le decimos a un amigo o a una amiga cuando queremos que actúe en consecuencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque si no es un poco complicado de entender. Yo tengo un examen de educación física, pero no me apetece hacerlo, y le digo al profesor que me he torcido el tobillo, me acabo de torcer el tobillo, no puedo, no puedo, y le digo a una amiga, sígueme el rollo, sígueme el rollo, ¿vale? Y vamos allí, profe, profe, me he torcido el tobillo, ¡ah! Mi tobillo, me duele un montón, no puedo, no puedo apoyarlo. Y la otra, nuestra amiga dice, sí, profe, es que ha dado un salto en el banco, estaba en el banco, ha saltado, ha caído mal, y se ha torcido el tobillo y le duele un montón, lo he visto, yo lo he visto. En ese caso, nuestra amiga, que es una gran amiga, por cierto, está siguiéndonos el rollo, nos sigue el rollo. Estudiantes, en fin, ¿qué más podéis pedir? Yo os reto, os lanzo un reto, y es que encontréis una lección con expresiones sobre acuerdos, desacuerdos, para negociar, tan brillante, tan única, tan especial como esta. Os reto, de verdad, encontrarla, poned aquí en comentarios, Reyes, mira este vídeo, Reyes, mira esta página web, aquí hay, aquí hay expresiones sobre acuerdos fantásticos, tan buenos como los tuyos, o mejores. Imposible, imposible, porque aquí Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, siempre os traigo lo mejor, la crem de la crem. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartís, os suscribís, recomendáis a vuestros amigos que aprenden español como vosotros, vuestros amigos, vuestras amigas, y así seremos muchos más amigos aquí en Spanish from Spain. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero, cuidaos. ¡Ciao!